Banda, banda Resident Evil 8, el village Donde está la Lady Dimitrescu Donde te agarra del cuello y te ahorca Y alame que rico Y lo voy a jugar en VR Chequen la mareadas De mi vida que me voy a dar La niña quedó atrapada En un espejo Oye le vas a contar esa historia a la niña Atrapada en un espejo What the fuck is this A la bestia Oye, ¿cómo se llama mi hija? Se me olvidó Antes de ir a acostarte, hija Vamos a ir a jugar Hace tres años ¿Quién iba a imaginar que pasaría algo así? ¿Tres años? ¿What the fuck? Estás bien pequeña para tener tres años A tu edad Yo ya iba a la tienda, limpiaba mi cuarto ¡Hombre! ¡Me vale ver! ¡Oh, la bestia! Vas a ser un skater fenomenal No sé, un día, ¿sabes? Estás ocupado Estás ocupada, hija Y quieres un respiro Acércate las flores y huélelas, ¿ok? Y así vas a aprender Que la vida tiene que ir Un poco más lenta de vez en cuando, ¿ok? Vámonos No hay que hacer esperar a tu madre Si tarda un minuto Me empieza a preguntar ¿Con quién estuve? Yo le tengo que decir Estuve aquí todo el rato en la casa ¿Quién es ella? Pues, tu hija Todo va a ir ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme De lo que pasó en Luisiana? Fue hace tanto tiempo Es que no entiendo ¿Por qué estás? A Chile sí lo olvidé ¡Pues su puta! ¡Mía! ¡No! ¡Mía! ¡Oh, la puta! ¡Pero tírate el piso! ¡Huevona! No se tanquean las balas así ¡Pon pared, hija! ¡No! ¿Qué pedo, Cris? ¡Ah! ¡Rows! ¿Qué vas a hacer con Rows, perro? Ethan, no ¿Cómo que no, güey? ¡Ah! 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 ¡Ah, la bestia! Con permiso, güey Me llaman de la compel ¡Ah! 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 ¡Sigue vivo, ese! ¡Qué mal rollo da este pedo, güey! No sabía que recién Evo lo hecho Era de miedo ¡Ah! ¡Su pinche marido! 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 ¡Una cabaña! Bueno, se supone que Debería estar a salvo Pero veo un charcote de sangre Que no me da Buena pinta Güey, siento que me van a dar Un susto ¡Pi***a atmósfera! ¡Toda c***a! ¿Alguien está aquí? ¿Alguien duerme aquí? O bueno ¡Ah! No sabía que era de terror Esta mamita, güey No sabía que era de terror Esta mamita, güey No sabía que era de terror Ya c***a, hable bien Ay, ay, ay Ay Hay que entrar como que Con confianza Para que se la crean El mismo ataná Es chupacabra Si tú me quieres Dame una sonrisa Si tú me quieres ¡Ah! Me estoy hiperventilando ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Me tengo que esconder? ¿O qué tengo que hacer? ¡Ey! Nomás venía por azúcar, loco ¡Ah! Güey No sé para dónde ir ¡Ah! ¡Ese piso me haré! 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 Para una ventisca ¡Ese piso me haré! ¡Ese piso me haré! De bien locuchón Este pedo, banda Siento que me van a atacar Por detrás ¿No? No, no me atacaron Por detrás Es cuando menos te lo esperes Aquí, mira, aquí, mira, aquí Mira, aquí ¡Ah! Tranquila Tranquila ¿Qué pedo, güey? Dime que tienes un arma Un cuchillo Tengo un cuchillo, güey Que no me está viendo ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis dedos, güey! ¡Oh, la bestia! ¡Atrás! ¡Te voy a disparar! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Quítate, güey! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate, güey! ¿Cómo te lo quito? ¡No se los controles, güey! ¡No sé cómo manejar este pedo! ¡Oh, oh, oh! ¡Huy shit, huy shit, huy shit, huy shit! ¡Mi mano, güey! ¡Uy, esta madre es de miedo! ¡Me da mal rollo todo! ¡Ay! ¡Está arriba, güey! ¡Ah! ¡Ya, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡De chill! ¡Ah, no puedo! ¡Ahí vienen por mí! ¡Tengo que tapar este pedo! ¡Oh, la verga! ¡Espérame, güey! ¡Espérame! ¡No me presionen! ¡No me presionen! ¡No trabajo bien bajo presión, loco! ¡Córrele, Pancho! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, Pancho! ¡Córrele! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Súbele, súbele, súbele, güey! ¡Súbele! ¡No esperes! ¡No me van a atrapar, perros! ¡Qué m***a ahora los zombies traen fuego! ¡Están quemando todo! ¡Fuelo! ¿Bajo por aquí o qué? Bueno, ustedes, ustedes suben y yo bajo Tengo que recargar, tengo que recargar ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¡Oh, la madre! ¡Montoneros! ¡Perros montoneros! ¡No, que son zombies! ¡Hijos de la ch... ¡Ya no tengo balas, güey! ¡Ya no tengo balas! ¡Ya no tengo balas! ¡Cagué fire! ¡Cagué fire porque ya no tengo balas! ¡Ayuda! 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 ¡Ay, mis huevos! ¡Quítate! ¡No! 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 ¡Eh, está bueno el juego, eh! ¡Ven aquí si tienes huevos! ¡Ven aquí si tienes huevos! ¡Oh, la madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Relleno de harina! ¡Hombre! ¡Relleno el de Boruto, man! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, juicio! ¡Madre! ¿Quién es ese? ¡Me rindo! ¡Hombrelo de... ¡A la vértebra! ¡Eh! ¿What the fuck? ¡Hola! ¡A la madre! ¡Hombre! ¡Padre de la niña! ¡Rose! ¡Rosey! ¡Está en peligro! ¡Repica la campana! ¡Prono volverán! ¿Rosey está aquí? ¿Me va a pasar su only? No le hagas caso, güey. Esa señora vive por mi casa y se pelea con los perros. Esa es la niña del cuento, de la historia. ¿Y esa quién es? ¿Por qué me excita tanto? ¿Oye, what? ¿Hola? ¿Hola? ¿Señorita? ¡Cierra la puerta! Va, 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 la cierro, la cierro. ¡Quieto ahí! Por favor, no nos hagas. No, tranqui, yo estoy casado. No os mováis hasta que abra la puerta. Tengo que abrir la fucking puerta. ¡Ahora! ¡Pásenle, pasenle, 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 porros! ¡Sumbrisa, ¡Luisa! ¡Abre, soy yo, Elena! ¡No mames, si hay sobrevivientes! Ah, perdón. ¿Son los que quedan de todo el pueblo? Ah, sí, eso. ¡Los que quedan! ¡No queda nadie! ¡Un pobre! ¡Inválido! ¡Una estúpida! ¡Llorona! ¡De mierda! Bueno, parece que sobra uno, ¿eh? Y ese uno eres tú. Les voy a hacer un favor, banda. Ustedes no lo saben, pero tengo una pistola y una escopeta. Este vato no va a aguantar nada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, coño, lo estás haciendo! ¡Se está transformando! ¡A la verda! ¡What the fuck! ¡Es el hombre araña! ¡Es el hombre araña! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Qué maldita me acaba de agarrar este vato! ¡A la bestia! ¡Tenías una escopeta! ¡Es tu papá, güey! Bestia, esos cinco años en terapia, ¿eh? ¡A la bestia! Bueno, ahora solo quedamos tú y yo. ¿Está perreando o es mi imaginación? Y le hizo en la turra, cataca. Mueve la butaca, cataca. Anda con la placa. ¡Sube! 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 ¡Orrele, orrele! Yo sí, porque soy bárbaro. ¡Padre! ¡Elena, no! ¡Ya no es él! ¡Padre! ¡Espera, es peligroso! ¡Hija de la... ¡Oh, mames! ¡Güey! ¡Morir quemada es muy feo, eh! ¡Ayúdala, güey! ¡Lo intenté, vato! ¡Te lo juro que lo intenté! ¡No, si le echo agua, se prende más! ¡Porque se moja! ¡Eh! ¡A la bestia! ¡Esa es la entrada al castillo! ¡Vaya, vaya! ¡Hala, madre! Pensaba que no quedaba nadie. No eres de aquí. Mucho mejor. ¡Oh, la mierda! ¡Oh, la madre! ¡Madre Miranda estará encantada! ¡Oh, maldito! ¡Ah, pinche droga! Es más, te aseguro que sientas en su casa. ¡Vamos, madre! ¡Qué pido! ¡Pártate! ¡Qué bendición! ¡Hola, soy fan! Su sufrimiento está asegurado. ¡Sí, claro! Y si un hombre pierde la verga en el castillo, bla, bla, bla. ¡Eh, espérate! Si la voy a perder en su cuarto, sí. ¡Madre Miranda, debo protestar! ¡Déjala a ella! Dame el mortal a mí y me aseguraré de... ¿Puedo decir algo yo? ¡Y admite tu derrota! ¿Yo puedo elegir? ¿Qué es la responsabilidad? Ni aunque estuviera soltada... Oigan, ¿puedo elegir yo? ¡Se acabó la discusión! ¿Entonces voy a ir con la señorita esta altota? ¡No! ¡Ey, espérate! ¡Abriga, marica! ¡A la madre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no! Por aquí no... ¡Ah! ¡Ah, la bestia! ¡Ah! 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 Oh, no pensarías que te dejaría ir Es la hora del grandioso y sangriento gran final ¡Noooo! Nada como la ternera fresca ¡Chinco! ¡Morí! Sigan viendo Así que es la hora del grandioso y sangriento gran final ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, la madre! ¡Holy shit! ¡Casa Rose! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hoy la! ¡Aaah! ¡Ay, mi! ¡Casi le das a mi mano! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Me hubieran dicho! ¡Me estaban asustando! ¡Pum! ¡Qué rico, eh! ¡Qué amabilidad, eh! ¡Veamos al caballero! ¡Vaya! ¡Vaya, Ethan Wink! ¡Qué bendición! Veamos qué tienes de especial Eh, pues... No quisiera... No quisiera... Pues presumir, ¿verdad? Pero... ¡Aaah! ¡Lo vi! ¡Aaah! 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 ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Eh... Espera, ¿quieren ponerme en la cama? No me voy a escapar. ¡Aaah! 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 ¡En la cama! ¡Ay! ¡Cómo me gusta! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Cuidado con lo que deseas! ¡Jajaja! 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 ¡No, hombre! ¡Jajaja! ¡No te... ¡Uy! ¡Aaah! Están enfermas Me encanta ¡Oh, la madre! ¡No, no, 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 no! ¿Y ahora cómo me voy a hacer una paja? ¿Es mi imaginación o esto se va a poner? Porque si es así, qué bendición Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos si te gustan los pe**es ¡Ah! Jola chingada No destripa a un hombre desde hace mucho Yo no aguanto más Eh, yo digo que sí podrías aguantarte un poquito más, ¿eh? ¡Ah, la bestia! ¡Pinche asiento, la bestia, mira! Así se sentían los asientos de la secundaria ¡Ah, la madre! Esto es llevar el fetiche a otro nivel, banda ¡Vaya desastre ha causado pasandra! ¡Hola! ¡No mames, que puedes pasar por ahí! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Ay, un besote! ¡No! ¡No, maldita! ¡No me vas a atrapar en tus mentiras! Pensé que le iba a dar una patada ¡Oh, no! ¡Ah, la bestia! ¡Tus balas no pueden bañar! Sí, ya me di cuenta ¡No siento dolor! Eh, pues cagaste, Fire ¡Currele, currele, 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 currele! ¡Dale hola a mi pequeño amigo! ¡Estoy harta de luchar! ¡Cámonos, cámonos! Creo que se murió ¡Cámonos! ¡Cámonos! Gracias por ver el video.